Y bueno mi gente, lo prometido deuda por aquí los ex de la banda y pues empezamos con la sorpresa para todos ustedes en esta ocasión empezamos con el buen Corjito Cordero que también perteneció a la banda El Limón así es que un tema, un tema que se llama Besando la Cruz, ojalá que se acuerden de él y que les guste sus amigos, los ex de la banda y el compa Jorge Cordero ¡Ánimo! ¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve cumplir el deber respetando un amor? Tú a mí solo eras tú No voy a nadie jamás Si todo eras pa' mí Y besando la Cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí Y no me puedo olvidar ¿De qué sirve llorar? Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz ¡Ánimo compa! ¡Doblo ser de la banda! ¡Seguro oiga! ¡Ajá, já, 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 já! Tú eras el sol Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí Y no te puedo olvidar ¿De qué sirve llorar? Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz ¡Ánimo compa! ¡Ánimo!